Un cartel en un bar que decía, si usted bebe para olvidar, pague ahora. ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? Ustedes que son tan vivos. ¿El piojo? Y otro que decía, una vez en el diario, cambio ovejero alemán por uno que hable español. Cae un negro a la óptica, dice, ¿cuánto sale estos anteojos? 100 pesos. Y estos otros, 200. ¿Y por qué si son iguales? No, dice, estos son con aumento. En una fiesta un hombre le dice al otro, dice, perdón, dice, ¿usted usa peluca? Sí, sí, ¿cómo se dio cuenta? No, dice, la tiene en el hombro. Un hombre que visita al cirujano le dice, doctor, ¿se acuerda que usted me operó los dedos? Ah, sí, dice, yo que son cuatro. Un negro cobrando un cheque en la ventana y el banco. Y el cajero le dice, ¿cómo quiere los billetes? Con todo el alma. Le voy a hacer una adivinanza. ¿Sabe por qué los gallegos no juegan al rompecabezas? Porque se mueren al primer martillazo. Un vago llama al hospital, dice, doctor, mi suegra tiene la lengua morada y está haciendo una seña rara. Tráiguela, bueno, la descuelgo y la llevo. Tráiguela, dice. El verdugo le dice al nero que lo estaban por ahorca. Dice, decía algunas palabras, dice, no puedo, tengo un nudo en la garganta. Dos mujeres conversando y una le dice a la otra. Aquel flaquito que va allá me hizo la pera. ¿Te falló? No, dice, sirvocano plástico. Otro negro lo para, el otro dice, perdón, dice, yo creo que vi su cara en otra parte. No sé, dice, yo siempre la llevo conmigo. ¿Y ustedes saben por qué los mexicanos no pueden jugar al billar? Porque se comen los tacos. Ah, huye de las tentaciones de espacio para que puedan alcanzarte. ¿Qué tal? Qué profundidad, ¿no? El vago que cae al piscicante dice, doctor, me siento perro. Siéntese en el diván y cuénteme, lo siento. Dice, no puedo subirme a los sillones. Llaman a la casa de alto a costura de Roberto Piazza, ese que se casó el otro día. Llévalo. Dice, bueno, dice, quisiera que me hicieran un traje de noche. Lo siento, cerramos a las siete de la tarde. Otro, un viejo que va al psiquiatra, dice, doctor, mi mujer, hace tres años que se creó una gallina. Dice, ¿por qué no vino antes? Ay, dice, porque es muy ponedor y vendemos los huevos. Otro va. Y este es malísimo. Otra mujer al psiquiatra, dice, doctor. Mi marido se crea una máquina para vender gaseosa. Bueno, dice, traiga lo que quiero hablar con él. Se lo traigo, pero no puede hablar porque tiene la boca ahí en el fiche. El chico, el chico le pregunta a la madre, dice, mamá, ¿por qué el papa? Corre en zigzag, cállate y alcánzame más cartucho. Vamos, la palma, que está poca la palma. Están pronunciados los vagos, ¿eh? Este es filosófico. Dos nero en un bar. Uno le dice, si encontraras, doy dos millones de dólares. ¿Lo devolverías? El otro nero le dice, si sé que son de una persona pobre, sí. Estaba la policía investigando un robo de un banco. Y, este, estaba el de la policía científica y le dice al comisario, este es un robo hecho por gallegos. Y dice el comisario, ¿por qué? Dice, porque hicieron un hueco para entrar y otro para salir. Y este, este es finísimo. Dos ratitas, en el, ahí en el Instituto Nacional de Cine, en el depósito donde están todas las películas. Y una de las ratitas le dice, ¿te gustó la película que te comiste? Y la otra le dice, no, a mí me gustó más el libro. Un matrimonio de 25 años de casado, baloté, alojamiento para pasar una noche de lujuria y pasión. Se están desvirtiendo y él le dice a ella, dejate las medias negras que me citáis. Y ella le dice, dejate los calzoncillos que me desprimí. Vos sabés que había un restaurante aquí en Córdoba donde cuidaban mucho la limpieza, la limpieza y los baños y esas cosas. Acá hay un nero muy chupo, y dice, ¿puedo ir al baño? Y dice, ¿para cliente nada más? Deme, soy fernes y ya. Se lo manda el nero tipo Cobo y uno atrás del otro. ¿Puedo entrar al baño ahora? Entre. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, haga todo lo que tiene que hacer y deje bien limpio. Entra el nero, sale como a la media hora y le dice, ¿tiro la cadena? La cadena sí, pero la medallita no, porque es un recuerdo de mi mamá. En una.